Entre los espinos es la palabra que nos ocupa hoy. La Biblia dice que el buen sembrador salió a sembrar y de ese 100% de semillas hubo un 25%, una parte que cayó entre los espinos. Mateo 13, 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. En otras palabras, aunque la plantita germinó, creció, pero hubo un momento cuando se sintió encerrada entre los espinos. Jesús, explicando en Mateo 13, 22, el significado de los espinos, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y se hace infructuosa.